Así que se mueve Y el de la... El foro hace brotar Vamos guapo Esta relación guay ¿Estás grabando? Sí ¿Oye? ¡Ay! ¡No me estás haciendo aquí! Sí, sí, toda la conversación como ahora es un poquito alto Te voy a escuchar Te enseño Es time of a revolution 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 Get down and leave No, 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 no. 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 No, no, no.